Tenemos una estabilidad mejor que cualquier otro país en Latinoamérica. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hizo un llamado a la inversión privada tras la última encuesta de Bloomberg, que coloca a nuestro país como la economía más sólida y estable de América Latina y el Caribe. La actividad económica, felizmente, no ha sido afectada. Económicamente tenemos una estabilidad mejor que cualquier otro país en Latinoamérica. Somos un país que no tiene riesgos para la inversión privada, de manera que invitamos, ¿no? Tanto a la inversión privada como extranjera, pues cuentan con todas las garantías, con toda la seguridad para que realicen su actividad económica. Bueno, estas noticias se supo el día de ayer, ¿no? Lo de Bloomberg, y esta sí es una buena noticia, que viene desde afuera. A pesar de la inestabilidad política, Bloomberg nos pone en este ranking, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, que nos ha colocado en este primer puesto. Gracias.